Hoy te traigo un paquete de 6 widgets de reloj de hora para tu teléfono de Xiaomi que estoy seguro que te van a volar la cabeza, te van a gustar bastante para que le des una personalización auténtica, única a tu teléfono y que no se parezca a ningún otro Además recuerda que vas a poder combinarlos, ya te voy a enseñar, así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer es cambiar los widgets de la hora y es que no vamos a necesitar ninguna aplicación externa, solo lo vamos a hacer con la aplicación de temas así que manito a la obra, a guardar este video en favoritos, a suscribirse al canal porque este video va a estar buenísimo y esta es la primera hora que tengo pero la vamos a quitar, la vamos a quitar porque vamos a empezar desde cero tengo un pack de al menos 6 o 7 widgets de reloj, así que vamos con el primero y lo primero que vamos a hacer es irnos a la aplicación de temas ya saben yo me voy con el pellizco en la pantalla, vamos a la aplicación de temas y el primer tema que vamos a descargar es el que lleva por nombre España, así, España M14 ese es su nombre completo y luego le vamos a hacer tap en buscar, una vez que lo buscamos y nos aparecen todos estos vamos a escoger el primero, el que dice España M14, ingresamos y lo vamos a instalar recuerden que solamente vamos a instalar y luego nos salimos de esta página, así nos vamos a salir una vez que lo hemos instalado no lo vamos a aplicar, no vamos a personalizar, nada, absolutamente no vamos a hacer nada salimos, salimos y ahora si vamos a hacer nuevamente el pellizco en la pantalla y vamos a irnos a la opción de widget y es que una vez que instalamos los temas también se van a instalar los widgets, los relojes que ese tema trae así que vamos a widgets y vamos a deslizar para buscar este de por aquí, aquí como ustedes pueden ver ya me aparece España M14 4x2, es este widget, este reloj lo vamos a poner y aquí está, miren que bonito tengo un reloj analógico y un reloj digital, ¿cuál te gusta más? se ve bonito incluso con este fondo de pantalla que son completamente gratuitos y están en Full HD y los puedes encontrar en mi canal de Telegram, link en la descripción ahora si vamos con el segundo y vamos a ir nuevamente a la aplicación de temas, vamos temas por aquí y el tema que vamos a buscar lleva por nombre, así tienes que escribirlo, cool-gel luego le vamos a hacer tap aquí en buscar y una vez que ingresamos al tema cool-gel lo único que vamos a tener que hacer es descargarlo, recuerda no vas a aplicar nada, no vas a personalizar nada solamente lo descargas y una vez que lo has descargado solamente sales, listo ahora si vamos a eliminar este de por aquí que decía España M14 y vamos a ponerlo el nuevo así que vamos a widgets, España ya lo hemos probado y ahora vamos al que dice cool-gel aquí está por aquí 4x2, lo ponemos por esta parte y así es como me queda, así está muchos me han estado preguntando por este widget del reloj, pues aquí está, su nombre es cool-gel y tiene algo bastante interesante y es que aquí dice double click here to change the style y es que puedo hacer doble tap en esta parte de esta manera y como ustedes pueden ver ya cambió el estilo entonces puedo hacer varias veces doble tap, como ustedes pueden ver, incluso sigo haciendo doble tap y sigue cambiando el estilo del reloj, entonces en esta parte podemos hacer doble tap por aquí y puede cambiar su estilo de widget, recuerden el tema cool-gel y pueden cambiar sus widgets como ustedes deseen incluso lo pueden agregar dos veces, lo puedo dejar por aquí, voy nuevamente a los widgets ingreso a cool-gel y pongo un doble widget y como pueden ver ya tengo un doble estilo de reloj en este caso no solo me aparece el reloj, sino también la fecha, la batería y por aquí algo más de información y si hago doble tap, pues puedo cambiar incluso el modelo o el diseño muy bien, ahora sí, vamos con el siguiente pellizco la pantalla, eliminamos eliminamos a cool-gel, vamos por aquí que tiene varios diseños bonitos, ya saben cómo descargarlo y vamos con el siguiente, el siguiente se trata de que le des aquí en el botoncito de abajo en suscribir para que te funcionen todos estos widgets de la hora, así que si no estás suscrito ese es el tiempo para suscribirse, te espero, ok, te esperé vamos con el siguiente, vamos aquí a las aplicaciones de temas o a la tienda de temas y el siguiente tema que vamos a buscar lleva por nombre poker, así, poker a secas y le damos tap en buscar y este tema es un tanto más minimalista y es que estamos aún en fondos de pantallas, vamos a la opción de temas y como les dije al inicio, este tema es un poco más minimalista vamos a ingresar aquí a la aplicación o a la selección de temas lo vamos a descargar, recuerden no aplico absolutamente nada me salgo de por aquí, hago el pellizco en la pantalla voy a widgets o a widgets y el siguiente que me aparece es poker, así a secas y este es un tema más minimalista, es un reloj mucho más decente te aparece solamente en una esquina de la pantalla este reloj te puede servir bastante bien si es que quieres poner una foto tuya de fondo de pantalla de esa manera vas a tener más espacio para que puedas ver tu fotografía y el reloj se va a quedar solamente en una esquinita con bastantes datos curiosos como la hora, la fecha, el mes, el día también te va a dar la ubicación y el clima todo bien reducido, bien decente, bien bonito para todos aquellos que les gusta lo minimalista pero ahora vamos con el siguiente pellizco en la pantalla, vamos a temas y este lleva por nombre Mount Black, así como lo ves solamente lo vamos a dar en buscar muy bien, una vez que hemos buscado vamos a la primera opción al que dice Mount Black recuerden solamente descargamos y luego salimos completamente ahora lo que vamos a hacer es eliminar este widget y vamos con el siguiente vamos a widgets y aquí como pueden ver identificamos el que dice Mount Black y le seleccionamos y así es como nos va a quedar nuestro widget de la hora este también me dice en la parte inferior que puedes hacer doble clic o doble tap para que cambie el estilo pero este estilo ya está bastante bonito vamos a ver que opciones más nos da y es así miren, hora, fecha, clima y el nivel de la batería está perfecto ¿verdad? doble tap, calendario, clima y hora doble tap y así puedo ir jugando incluso me da un reproductor miren, que opción para más bonita personalmente me gusta este más ¿a ti cuál te gusta? déjame aquí abajo en los comentarios y vamos con el siguiente ahora este lleva por nombre Blur V14 Fer Zavala, ¿por qué ponen los nombres? ¿por qué no solamente lo dictas? ¿y por qué vas a la aplicación de temas? chicos, de esta manera les estoy mostrando que yo también lo tengo instalado el tema en mi teléfono personal y que aún está disponible en la tienda de temas porque en ocasiones doy solamente los nombres pero luego ya no está disponible en la tienda de temas así que de esta manera no tenemos problemas muy bien, descargan, vamos a la pantalla principal sacamos este último widget y ahora vamos nuevamente a la tienda de widgets y este es el Blur 14 así está, vamos por aquí, lo ponemos y así es como nos aparece está bonito, ¿verdad? tiene bastante información bastante colorido para todos aquellos que les gusta este tipo de personalización va perfecto hora digital, hora analógica, batería, fecha y clima todo en un solo lugar y por cierto, también tiene la opción de doble tap en la pantalla vamos por aquí, doble tap y ya cambió ahora se ve un poco más decente diría yo adaptado a tu fondo de pantalla una tonalidad un poco blur, va bastante bien entonces tienes esas dos opciones ¿cuál te gusta más? déjamelo aquí en los comentarios vamos con el siguiente este lleva por nombre Orochimaru así como lo puedes ver en la aplicación de temas así que vamos por aquí a buscarlo para ver si aún está disponible y efectivamente está aquí en la tienda de temas Orochimaru así que vamos a darle recuerden lo descargamos pero no instalamos, no personalizamos no hacemos nada, no lo aplicamos solamente salimos y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a Widgets vamos a la hora deslizamos deslizamos por aquí buscamos al que dice Orochimaru y lo aplicamos por aquí y este es el Orochimaru el que tenía al inicio va bastante bonito déjame tú aquí por favor abajo en los comentarios ¿qué widget de la hora utilizas? para que hagamos un parte 2 y lo más probable es que el tuyo también aparezca y cuéntame ¿qué te pareció este video? recuerda que lo puedes combinar unos con otros recuerda que en alguno de ellos te aparecen dos opciones como de la batería, el calendario y lo puedes combinar con el reloj de otro tema para darle una personalización auténtica a tu teléfono déjame también aquí en los comentarios si tienes un widget de hora que está bastante bonito y que quieres que aparezca en el siguiente video y no olvides de activar la campanita para que cuando ese video esté listo YouTube te avise y conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chao chao